¡Sí, sí, sí! Porque ella anda indio enamorado Y muy triste porque no le vuelvo a mí De sus ojos yo quisiera una mirada Y se están acumulando los regalos para Doña Caro En esta tarde de fiesta Y no nada más cuántos regalos le han traído Doña Caro En mi corazón En mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si de esta noche no pudiera amar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver ¡Ay, rey, rey, rey! ¡Yo estoy valiendo loco! ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! De sus ojos yo quisiera una mirada ¡Qué, rey, rey, rey! ¡Qué, rey, 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 rey! Tampoco la vuelvo a ver ¡Ay, rey, rey, rey! ¡Qué, rey, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! Aquí estamos para servirles Si alguien en el tiempo Una petición con un gusto La tenemos ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, rey, rey! ¡Qué, 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 rey! Mis amigos También tengo saludos Para Mayra Turrubiartes Tobar Que hoy es su cumpleaños De parte de Reina Tobar Zúñiga Muchas felicidades Para Mayra Turrubiartes Tobar Tú vendrás A curar las heridas Que otro amor Me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho Estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo Me encontraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo Fui corriendo a caer En tus brazos Yo esperaba Que tú me miraras Con el alma Con hecha pedazos Con mi llanto Tirado en el suelo Y con un Montonón de fracasos Las heridas Las heridas Que tengo Sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a hacerle Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Cuando todo Tu mal se haya ido Una reina Serás para mí En tu casa Serás una santa Yo jamás Pensaré que sufrí Son amor Me voy a darte La vida Lo que nunca Ya nadie le di Las heridas Que tengo Sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a hacerle Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy poder No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Me adieu De bruise Se caiza en el cielo Se caiza en el cielo Oh wood de los tiempos de nuestra juventud mi corazón añoró la juventud de rosas y aún sigo enamorando a doña Carolina la homenajeada del día de hoy y a nuestro pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa aún sigo enamorando no se viva la juventud no se viva mi linda insolucidad que Dios temió Para mí, la gente, pues quieres separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás Ha de existir, y a nuestro querido de blanco se vistió, y a nuestros hijos sigue la juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Bueno, ahí salió la canción dedicada especialmente para doña Carolina, de parte de su esposo, Antonio Garcena Que Dios te guarde para mí eternamente Pues queremos separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir, y a nuestro querido de blanco se Y a nuestro querido de blanco se vistió, y a nuestros hijos dicen la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchas felicidades, doña Carolina! ¡Gun bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Biensen! 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 que el cuore se rubieron viniendo tras los pecales ayeron todos en fuego así salva esos corazones cuando rozamos al viejo los pecadores son los pecadores un recuerdo solitario de esperanza y monar viniendo tras los pecadores un recuerdo solitario para el mando de la desigualdad y la desigualdad y la desigualdad por aquí no nos desentendemos bonitos espero que les estén usando la música del mariachi a sal de mi diario por hoy continuamos tenemos una petición también que nos están solicitando ese día por ahí Juan Marta decían que traía el diablo mentira no traía nada dice la letra por ahí como estamos amigazo y con sentimientos de mi compañero vamos a tomar eso que dice más o menos más o menos así bien ándale y dieron más mejor que esto ya no puede haber claro que sí saludos viejón y 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de su santo se las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mirá que ya amaneció Los pajarillos cantan, la luna ya se bebió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los juicios señores Con pastiles y flores, este día voy a llorar Hoy por ser día de su santo le venimos a cantar Muchas felicidades Muchas felicidades Mayra Y bueno muchas felicidades también para doña Carolina Rebollosa Hoy en sus 66 años de vida Mira nomás que la acompaña Anthony que se dejó venir desde Minnesota para acompañar a su abuelita Gracias por estar presente Gracias por estar presente Y bueno desde aquí le mandamos un saludo a Jenny González que no pudo venir Esposa de nuestro amigo Julio César Bárcenas Por todos mis hijos, mis mueras, mis yernos, mis nietos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Saludos para todos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y bueno miren nada más Qué contenta anda por acá Y bueno me están encargando un saludo especial para Gerardo Turrubiertes De parte de su esposa Luz María Bárcenas Que anda muy contenta atendiendo aquí a todos los invitados Y bueno también tenemos saludos para José Ignacio Martínez Que está por allá en Garland, Texas de parte de su esposa Nayeli Bárcenas Que no ha parado en esta tarde Andado corre y corre aquí atendiendo a toda la familia que nos está acompañando ¡Claro que sí! Por allá tenemos en una videollamada a José Ignacio ¡Claro que sí! Pues deseándole lo mejor y lo mejor a Doña Carbo Gracias a todos los que se están conectando también para hacerle llegar sus felicitaciones de manera personal a Doña Carbo Y bueno también le vamos a mandar un saludo por acá a la gente que nos están mirando en las redes sociales A Juan Carlos Posada que está cumpliendo años de parte de Sarai Posada A mi buen amigo David Paz con marca Este... Kenny, Texas, claro que sí Juan Cedillo, saludos para Mónica, Trejo Castro de parte de Juan Cedillo que le extraña mucho Desde Nelson, Juan Martínez, saludos a la festejada y un saludo a toda la familia de San Luis Potosíne desde Arkansas ¡Y listo! Si los otros padres tienen una vida saludable ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Rejame la vida. Puedes saludar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pues estar con la vida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! para mi hermano para mi hermano para mi hermano como si pueda venir para mi hermano su madrecita lloraba y se lo decía si me dieran y me dijo 15 mil Besos de herida Ya no llores, madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cedito Ya me río De la portada Ya no llores, madrecita No me estés atormentando Que de cien Y las quiero Con una La estoy pagando Esta noche Con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el Amor de Dios Ya por esta Yo me despido Pero les dejo una tarjeta Para que Sigan cantando El corrido La luna De Juan y Marta El corrido de Juan Marta ¡Qué bárbaros! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Mesa que pasa aplaudan! Otra 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 Trigueñita Tres 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 Este es el mariachi, pasares de mi tierra Trigueñita hermosa cuando te olvido Siento tantas ganas de contigo practicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Tu mamá dorme, nadie está guas para mí Tu, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando vacilando, nadie está guas para mí Bueno, ahora sí sigue el momento tan esperado De partir ese pastel para Doña Caro Así es que por acá les encargamos al mariachi Que se vayan preparando con unas lindas mañanitas Porque Doña Caro va a partir el pastel Después de partir el pastel sigue la mordida Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, queremos pastel Queremos pastel, más pastel, más pastel, pastel de aquel. Queremos pastel, más pastel, más pastel, más pastel, más pastel, pastel de aquel. ¿Vale? ¡Brabajo, bravo, bravo! ¡Que de mujer reneben, que de mujer reneben, que رanque Tras... ¡Que bebe, Mord绝! ¡Que la mierda, que立as! ¡Se toca morderle al pastel, Doña Caro! ¡Dos, tres! ¡B unde ya! ¡Bravo, bravo! ahora si continuamos y ahora si quieren escuchar el mariachi loco las muchachas que van a bailar y ahora si quieren escuchar el mariachi loco las muchachas que van a bailar y ahora si quieren escuchar el mariachi y ahora si quieren escuchar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por atrás y ahora si quieren escuchar el mariachi loco muévelo, muévelo que es sabroso, muévelo, muévelo como lo hace, muévelo, muévelo que es sabroso muévelo, muévelo que es sabroso, muévelo como lo hace, muévelo, muévelo que es sabroso muévelo, 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 muéve Soy como el viento que corre ¿Dónde siguen saliendo los agudos? Para toda la gente del Carrizal En parte de la familia Enrique Martínez Que se encuentra por allá en Carolina del Norte Claro que sí, saludando a la rosa del Carrizal En parte de la familia Enrique Martínez Bueno, saludos también para Claudia Bárcenas Como el curador oficial del Camargo de la Rota Y para Mari Bárcenas Muchas gracias por invitarnos Y a este video para Bueno, para allá Mayra Que también está hace unos años Ares de montes y bañes Gritenme piedras de campo Cuánto me han visto en la vida Eres como estoy queriendo Llorando, como estoy llorando Morir y como estoy muriendo Estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verde Te alegraras de mi suerte Y tú como si nada más Cuánta gente nos está acompañando En esta tarde de fiesta Aquí en casa de su familia Más de nervios Maravillosa Ven y donarme Que mal dice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Hola, hola, hola ¿Cómo estamos? Hola, hola ¿Cómo se le están pasando en la fiesta de Doña Caro? Muy bien Alguien a quien le quieran mandar un saludo Déjenle sus deseos a Doña Caro Felicitaciones Claro que sí Vuelta González Claro que sí Corazón Gracias Ay, ay, ay No pensaba Decirte Pero al ver que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mi mariachi Se despide Tus guitarras Me dice Mi suerte No hay en mí Ningún reproche Porque sé Que no es culpa De ti Sin que no hay diferencias sociales Nos pudimos Amor de verdad No hay en mí No hay en mí No hay en mi corazón Amigazo ¿Cómo se le está pasando en la fiesta de Doña Caro? Que bueno Que bueno Déjenle sus mejores deseos a Doña Caro De parte de él De parte de él Saludos para José Ignacio Martínez ¿Para José Ignacio qué? Para José Ignacio Martínez A pasársela bien bonito Saludos a Iván también A Iván Claro que sí A Iván El hijo de mi padre Claro que sí Ándele ¿Alguien más? A Iván Bueno Ya dijo viejón A pasársela bonito Claro Bueno Ahí están saliendo los saludos Para toda la Mi hermano también ¿Cómo se llama su hermano? A Ignacio Martínez Noris también Ah claro que sí Sé que usted lo conozca Ándele Ya está viejón Ándele Pássela ya bonito Bueno Saludos para Ignacio Martínez Flores También de la fanática de aquí del canal Que voy para la banda Por aquí anda su familia Disfrutando De una agradable tarde Aquí en el Carrizal Miren nomás Pura gente grande por acá Que también están aquí Haciendo acto de presencia Acompañando a Doña Caro En su cumpleaños número 66 Amigazo ¿Cómo está? Bien bien También bien Disfrutando la fiesta El pastelito El pastel Pásesela bonito mi amigo Pásesela muy bonito Bueno gracias Gracias Nos vemos No somos inmuebles Dicen que Doña la gracia Saludos Saludos Ánimo, 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 viejón Y bueno Y bueno acá a este lado Tenemos a toda la gente Que está disfrutando de la fiesta Claro que sí Acompañando a Doña Caro En el cumpleaños Aquí en el Carrizal Ánimo, ánimo, viejón ¿Cómo andamos? Véjame ahí Véjame ahí Véjame ahí Tómele porque la casa pierde No, la casa no pierde Amigazo ¿Cómo se le está pasando la fiesta? No, de lo mejor Claro que sí ¿De dónde viene viejo? De Ojo de Agua Entramos al niño a pasear Ándele Claro que sí Mira nomás Aquí Aquí entra al cachorro Paseando En el Carrizal Sí Ándele ¿Ojo de Agua es de acá Oiga alguien a quien le quiera Mandar un saludo No, no hay nadie Especiado A la gente ya de Ojo de Agua No, tampoco Bueno Échele ganas viejón Ay, qué huele Lo que diga el cachorro Que se viniera desde Ojo de Agua Acompañando a Doña Caro Y a Don Antonio Saludos No sé aquí mismo ¿De el norte? No ¿Qué dices Don Antonio? A ver Por acá anda El mero papá de los pollitos Don Antonio Bárcenas ¿Cómo andamos viejón? Estoy Andamos bien feliz Mira, ahí están unos perros Esos güeyes Quedan el Lo que hay aquí en el corral Sí, ya me di cuenta Hace rato vine a grabarlos Y fueron los primeros Que salieron disparados Los canigos A ellos los quiero A los güeyes Sí, no, no, no Son buenos cuidanderos Y los petos Y jalan bien Y tengo todo Ruedo de amigos Es lo que estamos viendo Unos buenos amigos Pura amistad Bien chingona Nosotros Los vecinos La gente que se viene allá De La Cedillo Ya Eh, Magdaleno Cedillo Tenemos un gran amigo La Vituvia Las Gavias Sí El Puerto Blanco Tenemos Bueno, aquí hay gente De todos los lugares Claro que sí Tenemos grandes amigos Que nos visitan Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Andamos No podemos acabar Nosotras Mire nomás Cuántas chaves tienen ahí Dos baños llenos Viejo ¿Cuánto se los acaba? Todavía quedan otras llenas Sí Para enfriarlas A la luz De los que están En Estados Unidos Claro que sí Eso es Bueno, aquí echele ganas Siga el mandando Para el próximo año Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Para los 67 años De Adagacaro Sí, seguro En Enero Ánimo Ánimo Ánimo, es el viejo Ah, en Enero Son con ellos del viejo Sí, en Enero Ah, muy bien Se ponen guapos Aquí estamos Claro que sí Échele ganas Víjón Vale Y bueno, por acá Siguen saliendo Dos saludos Para toda la familia Especialmente para Don Antonio Bárcenas De parte de José Martínez Claro que sí Víjón Ahí están saliendo Tus saludos Qué tal Qué tal se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara Estoy como estoy Con mi alma Con mi alma rota Muy buen aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me iré Me iré Aunque eres El tiempo que te conocí Tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te lloro Lo dejó de mí Lo dejó De mí Atendiendo a tu razón Me alejo Víjima de mí Tampoco a ti Tampoco a ti Tampoco a ti Tampoco a ti Tus besos Tus besos Ciego en todo Te voy pero te lloro Te voy pero te lloro Te voy pero te lloro Tampoco a ti Tampoco a ti Tampoco a ti Y si no aplaudemos Nos va a cobrar 50 pesos Y le doña Caro También se está reportando Doña Eva Enríquez Y dice felicidades A doña Caro Que Dios la bendiga Hoy y siempre Gracias Que se está acordando De mí doña Eva Claro que sí Alex Martínez También le está mandando Una felicitación Enorme Más que visiones Recuerdo los momentos Tan bonitos Dos y a uno Todos probando Por supuesto Que sí Tienen sargentas Juan Algún día Miren Hoy nomás Claro que sí La gente se está animando A traer esta mariachi De Río Verde Sí señor Pura alegría Qué óvole Qué óvole Qué óvole No Bueno Ahí tenemos Este tema Se nos está solicitando A la vez Arrán También Nos estorvó la ropa Nos estorbaron Los tibichos Con gusto Como siempre Claro Nos estorbaron Las llagas Ay lindo Recuerdo los momentos Tan bonito Tan bonito En la noche En que los dos Nos conocimos Con gusto Nos entró Por la mirada Y pegamos Un gran derroche Hicimos Recuerdo Que nos fuimos Caminando Buscando Oscuridad Como los Capos Queríamos Alejarnos De la gente Y hacer De nuestro Encuentro Algo Muy Grato Nos estorbarán Ropa Dejamos Que las Vendas Se cayeran Y las No te Pobacía Porque Quedan Pero Desde La Vendas Se hacía La Vendas Con En tus Brazos Dejé Que De Tu Manera Me Quisiera La Noche Estaba Fía Pero Nosotros Hicimos Del Inverno Primavera Recuerdo Que nos Fuimos Caminando Buscando Oscuridad Como los Gatos Queríamos Alejarnos De la Gente Y Hacer De nuestro Encuentro Algo Muy Grato Nos estorbarán Ropa Dejamos Que las Frenjas Se cayeran De la Noche Toda Fía Porque Quedan Pero De nuestro Amor Si es que A una Uderá Subirá Tus Brazos Deje Que a tu Valera Me Quisieras De noche Estaba Fía Pero Nosotros Hicimos Del Inverno Primavera ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias ¡Ay no más! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de música mi gente! Me encontré con la basura Si sabes que era la muerte Si sabes que era la muerte Me encontré con la basura Me dijo la tesanúa No me lo hace la marierne Vamos a morir de una cruda Que a barca ser tu suerte ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Le están mandando saludos A todos los hijos de doña Eva Enrique Todos los hijos de doña Eva Le están mandando un saludo ¡Gracias! De Ruzu que también le manda saludos Y a Nelly Castillo también Amigo tú me decías Que ya te querías casar Que ya te querías casar Amigo tú me decías Las mujeres de hoy en día No saben ya cocinar Se la pasan todo el día En el chino celular ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Me la pasé bien feliz! ¡Qué bueno, Ya Caro! ¡Gracias a ellos! ¡Qué bueno que esté disfrutando de su fiesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bueno que se vinieron a acompañarla! ¡Cantil! ¡Muy bien! ¡ Ahí está! Y ahora deben ser disfrutando de su fiesta Ya está! ¡Sí! mi vida, que den bastante bebida, y que se haga un sofarrancho, griten que morir decida, a ver si se arrima el sancho, que recoteo, que recoteo, que recoteo. ¡Aquí está bonito! ¡Aquí está bonito! ¡Aquí está bonito con todos! ¡Una guasteca motocina, compadre! ¡Aquí está bonito! ¡Aquí está bonito! Las mujeres en el rancho Serán muchas anilayas Serán muchas anilayas Las mujeres en el rancho Nomás se agarra de gancho Se van como a las playas Y allá les espera Sancho Si les parecen más batallas Que reque, que reque Que reto, que reto ¡Gracias! ¡Gracias! La noche le quise hacer a una gordita el trabajo, a una gordita el trabajo. La noche le quise hacer y me decía la mujer muerta con un carajo. Pues cómo le iba a mover si no era el que estaba abajo. ¡Que reque! 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 El mujer me invitó a un hotel muy lucido. Yo me quedé sorprendido con el beso que me dio. Escuchen cuando se quito el vestido, era más hombre que yo Que reque, que reque, que reque, que reque Saludos Jorge Estrada, toda la raza ha elegido el pantanito, claro que sí Perú Duque, vente al mole Besando yo me acomodo, me dijo mi tío Pancho Me dijo mi tío Pancho, presento yo me acomodo, el dinero es un tesoro Platicaba uno del rancho, yo voy a gastarme todo, que chingue su madre es Sancho Que reque, que reque, que reque, que reque Están saliendo los versos La verdad que sí, pura cuasteca, potocina, compañero Échale, 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 mamá La verdad que sí, pura cuae ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que dar el carriquito, muchas gracias. Ya en la recta final, muchísimas gracias por la invitación en esta tarde bonita. Ahí está, vamos a dar la tarjeta. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Dos niños tengo en la vida. No son dinero ni paja. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma. Los lobos de un buen caballo y las arcas de una dama Al lobo de un buen caballo, pásame a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas Aun cuando nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El puste de una montura y que los hará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Está entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo y las arcas de una dama Al lobo de un buen caballo, pásame a mi ranchera Y aunque me siento en gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El puste de una montura y que los hará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo y las arcas de una dama ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Vámonos! ¡Claro claro! ¡Qué bonito es lo bonito hombre! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Hay contramenta para verlo! ¡Ya en la red casinal! ¡Claro que sí llegó! ¡Claro que sí llegó! ¡Con todos sus camaradas! ¡Congresiendo a la gente! ¡Un saludos! ¡A los clientes! ¡A los dos 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 clientes! ¡Bel saludo de parte de Roy Zúñiga! ¡Claro que sí! ¡Ahí están saliendo los saludos! ¡Jorge Estrada! ¡Saludos mejor! Nos acompañaron y esperamos que al próximo año hagamos otra más mejor y... ¡Ay doña Caro! ¡Gracias a todos mis amigos que me acompañaron! ¡Que dejaron de hacer lo que estaban haciendo en su casa por estar conmigo un rato! ¿También a los de Facebook? ¡Claro que sí! ¡También a todos! ¡A los mariachis! ¡A los mariachis! ¡A los camarógrafos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Venga! ¡Gracias! ¡Nos están solicitando una canción también bonita para todos ustedes! ¡Desparte de El Negro Bárcenas, por allá! para todos los que están por allá en Houston, en Minnesota, y en... por allá en otros estados del Unido American. vamos a ya casi terminar en esta tarde vamos a tocar un tema que nos están solicitando esto lleva por nombre por ahí las Isabeles con el gusto de siempre viste esto más o menos así y bueno ya nos trajimos a Oña Caro para que abra los regalos vamos a ver que le han usado en esta tarde de fiesta aquí en el carrizal y bueno aquí siguen saliendo los saludos para que se la pase muy bien hoy en su día de parte de Hernando vamos a pasar un arroyuero para encontrar de una bebé y bueno Iván Bárcenas también nos están cargando que tiene los ojos para su mami que la quiere mucho muchas de las pedimos viejo claro que sí por acá están orgullosas saludando a todos los Bárcenas vamos a ver que le regalaron y bueno le está mandando un saludo a su hijo Iván que se la pase muy bonito Iván le está mandando un saludo también por aquí su sobrino Hernán Rebollosa le manda un saludo fuerte y bueno le empiezan a salir esos regalos para Oña Caro ahí salió una tacita para el café en las mañanas una azucarera perdón una azucarera verdad una azucarera y bueno le empiezan a salir esos regalos para el café en las mañanas cántele un sartancito muy bien ahí está esta es la canción es la canción de la Isabel tan linda como una rosa y tan bella como un carácter ándele bravo bravo muchísimas gracias claro el buen sentimiento de Jesús Ortiz claro bueno continuamos continuamos por ahí tenemos ya en la recta amigos del mariachi azares de mi tierra azares de mi tierra les está encargando Iván Bárcenas que chulos ojos para su mami a ver si la traen con todo el gusto claro claro saludos también por allá se encuentra por allá en Estados Unidos Iván Bárcenas claro que sí saludos Iván Bárcenas por allá Iván Bárcenas Iván perdón Iván Bárcenas gracias que chulada de mujer que chulos ojos esto más o menos dice así mira nomás ahí están las lucitas para doña caro ahí estás complacido viejón Iván Bárcenas y esta canción es especial para doña caro gracias gracias si es la que le hagas le hagas la que le hagas lo tuviera caos lo que tiene salida al were que estoy mirando que me agita otra cartera para los dólares una para los billetes mexicanos y otra para los dólares Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amor Un reloj muy bien Un poquito de calle Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que no me abran el huevo del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que no me abran el huevo del amor Ahí está Qué nada más, esos adornos Para la sala de Oñacaro Tranquilos ojo Ahí está Una jarra también para las aguas frascas Claro que sí, gracias a toda la familia Y aquí nos acompañando a Doña Caro Siempre me ha dicho El mejor regalo que podemos dar Es nuestra presencia Ahí está para los Los quesados ricos Una cazuelita Una sabanita Muy bien, excelente regalo Esta bonita Bueno, ahí están saliendo los toppers Para que le echen noche A Don Antonio Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que no me abran el huevo del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que no me abran el huevo del amor Bueno, y desde aquí le vamos a mandar también el saludo A Rogelio Bárcenas Que está por allá en Houston, Texas A mi amiga Claudia Bárcenas Que está por allá en Minnesota Y bueno, también el saludo para Armando Hurtado El viejón originario de Zacatecas A Gerardo Turrubiartes A Gerardo Turrubiartes A Gerardo Turrubiartes también el saludo A Nacho A Nacho Martínez José Ignacio Martínez A Gerardo Chiquito Qué ojole Ya nomás por acá están allí Ayudando a su mami a abrir los regalos A mi Claudia, a mi Mari A mi Luis Alejandro Y bueno, a todos los hijos Ahí siguen saliendo los obsequios A María, a Concha A Jenny A todos mis A todos mis nietos Miren, por acá también llegó ese arreglo floral Y bueno, por acá también Vamos a echar un zoom para que nos olvidemos Saluditos a los Ya lo abrí Saludos Por favor Ya lo abrí abuelita A la hojita que le dimos A los saluditos Para el papel Con el papelito Siguen, siguen saliendo un montón de regalos A mis nueras, a mis yernos, a mis nietos, a todo A mis hijos Mira, una tacita, muy bien Abuelita, ¿te puedo abrir este? Sí, mi amor Gracias Bueno, continuamos, continuamos Ahí no nomás, siguen saliendo regalos y más regalos Para los hermanos Bárcenas Rogelio Bárcenas, Luis Bárcenas, Julio Bárcenas, Claudia Bárcenas, Mari Bárcenas, Iván Bárcenas y Alejandro Bárcenas Que se encuentran por allá en Estados Unidos Saludos para ellos Vamos a tocar un lindo zoom, un bonito zoom Que dice llamarse El taporal Ámanos, recién Mariachi ¡Sálvete mi tierra! ¡Sálvete mi tierra! Cuya, 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 cuya Y para andar en los colladeros se van por las gavias Y aquí en el carrizal, mi gente ¡Sálvete mi tierra! Palabr Pro Si hay que al caporal monta un caballo roano Si hay que al caporal monta un caballo roano Con un luser en la frente y le llevan al cubano No quiero en las pistas y en los llanos Huya, 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 huya Y del territorio verde mi semblante lo dirá Con su sombrero de charro y les brindo mi amistad Muy bonitos detalles para los manches que va a matar Ahora que se regrese Julio César Bárcena Huya, 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 huya Huya, 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 huya Bravo, bravo, bravo Esa es la música que viene desde Río Verde Ahí están las servilletitas también Miren nada más estos detalles hechas totalmente a mano amigos Ahí se ve, miren nada más Muy bonitos regalos para Doña Caro También por acá a este lado salieron las pinturas La quieren ver bien pintada Bien arreglada Bien arreglada Abuelita Píntese Abuelita Píntese Las mietesitas que no han parado de felicitar a la abuela este día Y han andado atrás de ella todo el día Sí, el caballero de dólares No se lo voy a matar Píntese No se lo voy a matar No se lo voy a matar Porque estas tan tristes Por qué estas tan triste Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Con las doces se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazo Y detener su navegación Y yo quisiera formarle un chubazo 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 Que chulos ojos Que tiene esa herida joven que estoy dando Y yo quisiera formarle un chubazo Y yo quisiera formarle un chubazo Y yo quisiera formarle un chubazo Ojitos de flor del huevo del amor Que cuerpo que caras y ojitos chiquitos Ojitos de flor del huevo del amor Y yo quisiera formarle un chubazo Son los héroes que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar labores de chuladas de mujeres Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que muevan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que muevan el fuego del amor ¡Ay no más! ¡Bravo! 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 Ay caro! Claro que si Que no te cae, dos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, de un nuevo día. Yo creo que no te cae, no podemos ser por su decisión. ¡No! 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 ¿No? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Carolina Rebollosa Sánchez en su cumpleaños número 66. Pues bueno, la vimos muy animada en compañía de todos sus seres queridos, especialmente de su esposo, el señor Antonio Bárcenas. Que bueno, como él lo dijo en sus propias palabras, él estaba ensayando. Porque dentro de tres años se viene la boda de oro, mi gente. Y bueno, en esa boda de oro ya faltan nada más tres años y se va a vivir aquí en el Carrizal. Y bueno, déjenme decirles también que les voy a agradecer enormemente a Claudia Bárcenas Rebollosa y a Mari Bárcenas Rebollosa. Por haber invitado al canal Cabo y Palabanda a este bonito festejo. Y desde aquí también le voy a mandar un saludo hasta Houston, Texas. A Rogelio Bárcenas que no pudo venir, pero desde allá le estuvo mandando el cariño afectuoso a su mamá. También tengo saludos para Luis Bárcenas que nos está mirando desde Minnesota y su señor esposa Concepción. Claro que sí, hay saludos también para Julio César Bárcenas y su esposa Jenny González. Claro que sí, el viejón se dejó venir y dejó por allá a su esposa. También anduvo aquí Anthony acompañándonos en esta fiesta. Tengo saludos también para Mari Bárcenas que está por allá en Minnesota y sus hijas Carolina y Melanie. También hay saludos para Iván Bárcenas que se quedó en Michigan. Y bueno, su esposa anduvo muy participativa en esta tarde, la señora María Guadalupe Aguirre. Claro que sí. Y bueno, saludar a Alejandro Bárcenas y a su señor esposa Luz María. También tengo saludos para el buen amigo José Ignacio Martínez que estuvo por allá mirándonos en el directo desde Garland, Texas. Y bueno, saludar también a Gerardo Turrubiertes, esposo de Luz María Bárcenas. Que bueno, el viejón también por allá, desde por allá estuvo mandándole todas sus felicitaciones a la homenajeada, nuestra amiga Carolina Rebollosa Sánchez. Pues bueno mi gente, fue un placer enorme estar aquí en el Carrizal. Y bueno, déjenme decirles también que tengo saludos para toda la fanaticada que nos está siguiendo en las redes sociales. Y bueno, empezamos por mandarle un saludo enorme a Enrique de la Torre. También tengo saludos para Alfredo Lara. Hay saludos también para Josefina Campos que nos estuvo siguiendo en el directo. Para Viridiana López, también saludos cariñosos. Para Julián López también que nos está mirando desde allá, desde la Unión Americana. Para Juan Carlos Posada, claro que sí, para Saray Posada. Hay un saludo también para ellos. Para mi buen amigo Fausto Gallegos que nos está mirando desde Monterrey, Nuevo León, mi gente. Para Maque Martínez, claro que sí, su esposa Plácida Toscano. Ellos nos están mirando desde Tampico, Tamaulipas, mi gente. Y originarios de Adela Magdaleno Cedillo. También hay saludos para Normalicia, claro que sí, de la fanaticada número uno del canal. Saludos para Rigoberto Cruz que nos está mirando desde Texcoco. Para César Hernández, claro que sí, de Ade Montebello. Para Nico Bernal, claro que sí, que nos está mirando desde Atlanta. Para Tony Camacho, saludos viejón. Para Marcelo Suárez, para Juliana Vázquez. Para Ross Castillo, para Cruz Andrade. Hay saludos también para Reyes Subieta. Para mi amigo Chelo Pintor que nos está mirando también. Y toda la gente de Ade Gallitos. También para Carlos Silva. Para Adela Zamarrón, claro que sí. Para Rosa Hernández. Para mi buen amigo Jorge Estrada. Para mi amigo Abel Porto, saludos. Para Gregorio Olvera. Para Carlos Silva, claro que sí. Para todos los Carrillo, especialmente para Pablo Carrillo. Y toda la gente de allá, de Las Gavias, de Los Potreritos. Para Noé Ortiz, para José Luis Ortega. Para Juan Diego Sánchez, claro que sí. Saludos también a toda la gente de allá, de Los San Rafaeles. Y bueno, saludar también a toda la gente del puerto de San Juan de Dios. Mi gente, toda la familia León. A mi buen amigo Edgar Fernando Banda Covarrubia. Saludos viejón. Y bueno, a mi buen amigo Genaro Galaví. Saludos a toda la raza del Capulín. Y bueno mi gente, tantos y tantos amigos que tenemos ahí en YouTube y en Facebook. Que bueno, me faltaría un canal con un canal completo. Una página completa para estarles mandando nada más saludos a toda la fanaticada. Que no se pierde ninguno de nuestros videos. Mil gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Nos vamos a ir por ahí el día 31 de mayo a la fiesta patronal de la calzada. Y un cumpleaños por allá en Montebello. Por aquí nos va a andar acompañando Heriberto de la Torre en uno de esos programas. Así es que no se los pueden perder. Próximo 31 de mayo. Nos vemos en la calzada y nos vemos en Montebello mi gente. Ánimo. Esto es Cáhuay para la Banda. Cáhuay para la Banda.